Personajes de Inframundo tomaron las calles de la ciudad nicaragüense de Masaya, en el tradicional carnaval de los Aguisotes. Terroríficos, payasos, chacales y hasta una representación de la vicepresidenta del país y esposa del presidente, Rosario Murillo, estuvieron presentes este viernes en la espeluznante procesión. La palabra Aguisote proviene del náhuatl agui, que significa agua, y sote, que significa espantos. Por lo tanto, Aguisotes denota espantos cerca del agua. El terrorífico carnaval Los Aguisotes es una tradición única en Nicaragua que se celebra los últimos viernes de octubre en la ciudad folclórica de Masaya, a 28 kilómetros al sureste de Managua, siendo el único carnaval en Nicaragua donde sus acompañantes son los espantos de todas las leyendas del país. Los Aguisotes se celebra desde 1976 en el marco de las fiestas de San Jerónimo, el Santo Patrono de Masaya, y se extiende sin interrupciones desde septiembre hasta diciembre próximo, siendo las festividades religiosas más largas del país centroamericano.